Estamos recorriendo rincones del eje cafetero. Hay que tener mucho cuidado porque este camino es bien resbaloso, húmedo, con barro. ¿Sí o no? Aquí hay una plantita de café, pero está bueno porque estás en contacto con la naturaleza. ¿Qué ves? Toda la flora de esta región, cafetales por todos lados. Hay unas calentas y acá ya está el río. Y hay un puente sobre el río. Pasamos por un puente colgante que a mí me dio un poco de miedo. ¿A vos? No. Mira, estaba suavecito. Aquí el clima es muy caluroso. Es húmedo. Tenemos mucho calor. No tenemos agua. Vamos a poner agua desde el río en esta botella. ¡Gracias! 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 Ahora sí, listo para seguir viajando. Cuando llegamos a la calle principal de Boquia, nos encontramos con un parador. Ahí nos sentamos a descansar, a almorzar y para comer pedimos una típica bandeja paisa. Bueno, después de haber hecho todo el trayecto desde la finca Boquia, nos sentamos a almorzar, nos tomamos un bus hacia otro pueblito de Quindío que se llama Finlandia, que es otro pueblito del eje cafetero bastante conocido, digamos. Tienen que tener en cuenta que si bien acá los pueblitos tienen muchas subidas y bajadas porque están sobre la montaña. Entonces ahora vamos a ir a la plaza principal de Finlandia. Finlandia es un municipio que se encuentra ubicada al norte del departamento del Quindío sobre la cordillera central. Bueno, aquí llegamos finalmente a la plaza del pueblo. Vamos a mostrar un poquito de las cosas que hay. Las casitas son todas decoradas, pintadas, coloridas. Muy, muy hermoso. Y ahora hay mucha gente porque como estamos en temporada alta por ser las fiestas, entonces todo el mundo aprovecha para pasear. Nos vamos a sentar en este café. A tomar algo y a descansar. ¡Gracias! Y ahora para refrescarnos, por supuesto, acá no puede faltar jugos naturales de todo tipo. Este acá que pedí es de una fruta que se llama Lulo, que es media ácida. Jorge Marido, ¿y qué pediste? De mora. De mora. Y Ángela pidió de... De mora. Normal. De wollten viajar en el marido называется San Juan Crono, acá esta señora está haciendo nieve de mango que es como una especie de helado pero lo hace de forma casera debajo de su olla de metal tiene una capa de hielo con sal lo que le da la temperatura justa para que el jugo se cristalice y así se forme la nieve este es el templo maría inmaculada el cual comienza a construirse en 1895 está construida con enormes columnas de madera sus cúpulas mantienen un silo raso que está totalmente trabajado de madera por artesanos que lo tallaron en las primeras décadas del siglo 20 aquí hay otra atracción turística este es el museo del canasto todos todos los canastos hechos con mimbre allá a lo lejos vemos el mirador colina iluminada el cual está construido totalmente en madera y te permite apreciar el paisaje en un ángulo de 360 grados no es gratis cuesta nueve mil cada uno noventa pesos cada uno en realidad estamos cansados para caminar pero son como diez cuadras desde la plaza una ensalada de fruta con queso también le ponen crema de leche o helado en este caso solo quesito y frutas acá vemos otra técnica para hacer arepas a la masa la hacen también de maíz pero la hacen líquida tipo pancakes entonces te venden dos pancakes de arepa de maíz y en el medio queso la masa sabe bastante más dulce algunos habitantes de la zona se dedican a la venta de estas preciosas artesanías y bueno amigos por acá vamos finalizando nuestro día después de un largo recorrido volvimos a salento que ahí nos estábamos hospedando en jeep compartido con otros turistas tardamos aproximadamente una hora en llegar a destino bueno finalmente llegamos a salento después del viajecito en jeep que tuvimos hay mucho mucho tránsito por la fiesta ya les conté que hay por la celebración del aniversario de salento hay muchísima gente entonces nos dejaron aquí en la terminal y tenemos que caminar unas 10 cuadras para llegar a nuestro hostal la verdad que es una locura la ciudad hoy de gente por acá vamos finalizando esta parte de nuestro recorrido por el eje cafetero gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en el próximo vídeo